La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que a ti y a mí no es capacita para hablar o para actuar reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Hace unas semanas, nuestro compañero de Radio Solidaria, Adolfo Mazariegos, que le podemos escuchar todos los viernes en los devocionales y también le puedes escuchar cada día con ese espacio La Palabra para Hoy, nos compartía sobre la sabiduría. Y mencionaba en uno de los momentos que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más sabios seremos. Y eso es una realidad. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, versículo 2, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal de nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles, se ven con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento, pueden traer como resultado bendición. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que Él nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esa situación y para que veas las cosas desde su perspectiva. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Si a alguno de ustedes le falta dar sabiduría, pídesela a Dios y Él se las va a dar. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Hay que diferenciar la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Santiago, capítulo 3, verso 13, expresa de una forma bastante clara la diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la que Dios nos concede. Y vamos a ver en este día la diferencia. Lo creas o no, la sabiduría se nota. Santiago, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Aquí Santiago va directo al grano. O sea, no busca tajos, no, no. Dice las cosas como son. Él pregunta quién es sabio y entendido. Es tiempo de que tú y yo nos evaluemos con sinceridad. ¿Qué demuestra nuestra conducta? Aquí tenemos la respuesta de Santiago. La sabiduría se demuestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo muestra a través de su comportamiento, de sus obras. Y no lo hace con ego, no lo hace con orgullo. Lo hace con humildad. No hacen falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará guiada por él y que será de ayuda y será de bendición para los demás. Por eso la sabiduría se nota en las personas. Te hago una pregunta. ¿Cómo puedes reconocer la sabiduría terrenal? Lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da una inclinación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, por los celos o por el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, la humana, la diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo. Tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. Y el resultado será uno que va a traer confusión y maldad. Por eso, vigilemos nuestro corazón. No permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos, las rivalidades. Es triste que en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, estemos aún con la misma historia de siempre. Con rivalidades. Con queja, con murmuración hacia los hermanos. ¿Por qué? No puede ser. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones, nuestros deseos. Porque si te fijas, siempre una persona que critica a otra o murmura es porque quiere estar en su lugar. Porque quiere verle caer. Porque no quiere someterse a ese liderazgo. Es así. Todos quieren destacar. Todos quieren liderar. Pero nadie está dispuesto a orar por ese hermano. Otro dato importante son los frutos de la sabiduría de Dios. Santiago capítulo 3, verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. Aquí aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo, es pura. No está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre, el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra también. Bien, la sabiduría que viene del Señor no crea divisiones. Persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Ese es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu. Lo que menciona Gálatas capítulo 5. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si siembras con sabiduría, recibes buena cosecha. ¿Sabías eso? Santiago capítulo 3, verso 18. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Se recoge lo que se siembra. Por lo tanto, el sabio que obra de forma justa, contribuyendo siempre a un ambiente de paz, va a recibir el fruto de sus actos. Frutos de justicia. Y los va a recibir en paz. El que quiere meter cizaña, ¿verdad? El que quiere crear divisiones, va a recoger eso en su vida. Si lees los evangelios, al inicio de la vida de Jesús, dice que ya con 12 años iba a la congregación y discutía allí con los sabios. Pero dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría. No solo en estatura, sino en sabiduría, en inteligencia. En los evangelios lo puedes leer. Jesús pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa a cualquier ser humano. Y una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer fue en el área de la sabiduría. Si Jesús al hacerse humano tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos buscar nosotros? Ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios. ¿Permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme? Por eso te pregunto, ¿qué resultados podemos esperar si crecemos en sabiduría? Primero, que la gracia de Dios nos acompaña. Así sucedió con Jesús. El niño crecía y se fortalecía, progresando en sabiduría, y la gracia de Dios la acompañaba. Lucas capítulo 2, verso 40. Esta es una traducción diferente a la Reina Valera, 1960. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre él. Podemos esperar que nuestra sabiduría al tomar decisiones que glorifican a Dios y al tratar a los demás de forma justa, va a abrir puertas para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en nosotros. Y lo demás lo van a ver. Las personas a tu alrededor lo van a ver. Otro resultado que podemos esperar es que, como sucedió con Jesús en su niñez, también gocemos del favor de las personas. La sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables, gente con la cual la mayoría de las personas se sienta a gusto. Y la gente percibe la honestidad, la justicia, la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Y esto hace que nos traten con más consideración y favor. Lucas capítulo 2, verso 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Hay gente que solo intenta agradar a los hombres antes que a Dios. ¿Cuántas veces hemos actuado nosotros así? Un montón de veces. Quiero mencionarte ahora algunos versículos sobre la sabiduría. Si tienes una concordancia en tu Biblia, yo te invito a que busques sabiduría y vas a ver versículos, capítulos que te hablan de eso. Por ejemplo, Dios concede la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Primer punto. El segundo. Comienza con el temor del Señor. Este proverbio te lo sabes seguro. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El tercer punto. Nos da vida. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. La sabiduría que viene de Dios nos ayuda a bendecir a los demás. No te olvides de esto. Proverbios capítulo 12, verso 18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio, porque sabio viene de la familia sabiduría, y viceversa, pero la lengua del sabio brinda alivio. La sabiduría que proviene de Dios nos protege. No abandones nunca la sabiduría. Ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Proverbios capítulo 4, versículos 6 y 7. La sabiduría de Dios es valiosa. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Proverbios capítulo 16, versículo 16. La sabiduría que proviene de lo alto de Dios es valiosa. No te olvides de eso. Proverbios 16, 16. Esa sabiduría es importante para tu vida. La sabiduría de Dios se adquiere con la actitud correcta. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Pero como no nos gusta la corrección, ¿eh, verdad? No nos gusta que nos disciplinen, que nos exhorte. La sabiduría de Dios nos ayuda a dar buen testimonio. Colosenses capítulo 4. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. La sabiduría de Dios nos guía para actuar con buen juicio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra a quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 111, versículo 10. Y por último, la sabiduría de Dios trae dicha, trae paz a nuestras vidas. Proverbios capítulo 3. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros, en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 18. El fin de este mensaje es, busca la sabiduría que viene de Dios. Está la terrenal, está la animal, está la diabólica. Pero está la sabiduría que viene de lo alto. A esa nos tenemos que agarrar. Y como te he compartido en Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, recuerda este pasaje, memorízalo porque es importante. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Dios se la va a dar. Se la dio a Solomón, que luego se desvió. Que yo siempre me he hecho esa pregunta. Jo, Solomón, ¿por qué has hecho esto? Si Dios te ha dado la sabiduría, el hombre más sabio de la Tierra, ¿por qué no has sido sabio a la hora de saber lo que es bueno y malo? ¿Por qué te enrolaste con tantas mujeres? ¿Por qué permitiste la idolatría en la nación siendo sabio? ¿Por qué hiciste esto? Cuanto más nosotros, ¿eh? Por eso, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios. Y él se la va a dar. Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Tienes falta de sabiduría? ¿Tengo falta de sabiduría yo? Pues ya sabemos a quién recurrir. Pídasela a Dios. No te dice que se la pides al pastor, ¿eh? No te dice que se la pidas a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos. Pídasela a Dios. Y él no la va a dar. Porque Dios da generosamente. Busca la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría que consigues precisa.